¡Aplausos! Porque últimamente yo no sé por qué el sistema nos hace que de noche durmamos poco. Luego eso, te levantas y ahora media hora para meterte en la ducha porque uno abre el grifo y prueba el agua, ¡ay, que está muy fría! ¡Ay, que no puedo! ¡Ay! Y al quinto hay es cuando uno accede a ducharse. Uno se viste rápido, corriendo, baja, sale a la calle. Ay, madre mía, el frío que sigue haciendo en las calles. Si van a salir, bueno, yo no estoy hablando de las siete menos cuartos, pero si van a salir hasta ahora, yo creo que hasta ahora hace incluso más frío que cuando yo salí esta mañana para venir a trabajar, lo que le quiero decir con todo esto, que se tienen que abrigar, que bufanda, guantes, chaqueta, pantalones, debajo del pantalón el pijama, botas. Madre mía, y uno llega aquí y saluda a José María Abad. Abad, buenos días. Buenos días. ¿Tú tienes el mismo frío que yo? No. ¿Eh? Tú no tienes... ¿Que tú no tienes frío? No, no, aquí no. Pero si... Mira, Roberto, déjate de uuuh, menos mal que no ha salido al aire. Lo de uuuh, porque... Bueno... Ah, mira, mira a Willy qué gracia le hace, que me abucheen. Bueno, yo de verdad, me encantaría lo que pasa que creo que no va a poder ser. Me encantaría... ¿Eh? Pues tú estás saliendo, vamos. Y digo yo... Ah, claro, con aquella cámara. Willy, mira que tú... Voy a decir una cosa. Mira la cámara, que cojan plano... A ver, ahí está Willy, no estás bien iluminado, no se te ve bien. Willy, tú, en realidad... O sea, yo reconozco el día que me levanto con mejor cara, y los días con... Una cara un poco... No tan agraciada. Tú... ¿Tú te ves guapo, Willy? En serio. ¿Ah, sí? Acércate un momentito, Willy, por favor, aquí. Lo que no tenemos es el micrófono de bola. Willy, pero para hoy. ¿Eh? No, no, no sirve eso. No, vente aquí. Ven. Vente aquí, Willy. Pero es que me tengo que... ¿Aquí? Yo soy más alto que tú, entonces... Sí, ya, ya. Ya, pero vamos, tampoco eres el perla, te quiero decir. Vale, ya. Eh, pero ¿por qué te has quitado el gorro? Porque hace calor ahora. Pero, pero mientras que yo no te he dicho, ven aquí, Willy, tú has tenido el gorro puesto. Sí. Es que ya hace frío, ¿eh? ¿Cambia la temperatura? Un poquito. De un sitio a otro. Sí. O sea, que tú te ves agraciado. Eh, bueno, no sé, normal. Normalito. Normal, normal, yo me veo normal. ¿Normal tirando para arriba o tirando para abajo? Para arriba. ¿En serio? Claro. Tú te miras la cara, mira. Willy. Tengo un buen perfil, ¿no? Cualquier catálogo de una marca importante de ropa de bien. Vale, claro. ¿Por qué no? Anda, mira. Pero tú, tú, ¿por qué haces eso, José María? ¿Por qué le dices eso al chaval? ¿Por qué le dices eso al chaval? Uy, lo que iba a hacer. Uy, lo que iba a hacer. No, uy, 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 por poco. Escúchame, Willy. Por poco. Willy, te dan ganas, ¿a que sí? Sí. A veces, a veces. Bueno, yo te veo más bien, Willy, ¿quieres que te sea sincero? Claro, hombre. Tú admites todo, ¿no? Por favor. Yo te veo guapo. Hombre. Fíjense ustedes lo que son las cosas. Si le hubiese dicho lo contrario, este abrazo no le surge, ¿a que no? Sí, hombre. Willy, ¿estás contento? Sí, hombre, claro que sí. Siempre. Convivir intensamente el programa, ¿no? Sí, hombre. Te mola venir aquí, ¿no? Sí. ¿Te gusta trabajar conmigo? Digo. En serio, te lo digo en serio. Que sí, hombre. De verdad que sí. Un aplauso para el gran Willy. Claro, hombre. Bueno, pues hoy el programa, como siempre, viene cargadito, viene repleto de contenidos, sobre todo para tenerles entretenidos. Ya saben todos ustedes que el programa de Robert es un programa de entretenimiento. Y sobre todo también, que yo creo que es importante puntualizar, que intentamos todos los días que este programa, me encanta reiterarme en ello, me encanta decirlo, me encanta repetirlo. Sirva de terapia. O sea, que intentamos en estas dos horas, que estamos en directo hasta la una del mediodía, arrancarles una sonrisa. Sean todos bienvenidos a este, que sin lugar a dudas es su programa, el programa de Robert. ¡Suscríbete al canal! Pues comenzamos esta andadura, que ya saben todos ustedes, nos va a llevar hasta el filo, como decíamos anteriormente, de la una del mediodía. Y que sí, de verdad, que se tienen que abrigar porque hace muchísimo frío. Y además, saben todos ustedes que tenemos un tanto por ciento muy elevado de personas que se encuentran resfriadas, acatarradas con ese virus que no nos deja vivir, que es incomodísimo, con gripes. O sea, hay que cuidarse un poquito. Y por eso yo les recomiendo que si van a salir a la calle, pues que se abriguen. Hoy tenemos que, bueno, pues felicitar a aquellas personas que celebran su santoral como todos los días. Hoy en concreto, mandamos un fuerte abrazo a todos los... ¡Macarios! Pues eso, a todos los macarios que paséis un día fantástico celebrando vuestra onomástica y que, bueno, pues sea un día muy especial también. Como especial es el programa de hoy y como saben todos ustedes, es especial. Pues yo les decía anteriormente que tenemos muchos contenidos para que ustedes pasen dos horas. Al menos que desconecten de todo lo que la vorágine está, que nos ofrece la vida todos los días. Y hablando de vida, tenemos también que tenerles informados. Así que comenzamos con nuestro repaso a la actualidad, informándoles precisamente que Emuvigesa ha tramitado cerca de 1.400 solicitudes del programa Alquila 2018 de la Junta de Andalucía. En total se ha atendido a más de 4.000 personas interesadas en esta convocatoria de ayudas de alquiler. La empresa municipal de la vivienda Emuvigesa ha tramitado alrededor de 1.400 solicitudes de ayudas del programa Alquila 2018 de la Junta de Andalucía desde el 10 de diciembre al 9 de enero. En estas oficinas se ha atendido a más de 4.000 personas interesadas en estas ayudas al alquiler de la vivienda. La Teniente de Alcaldesa de Acción Social, Carmen Collado, ha subrayado la buena labor realizada desde el Dispositivo Especial de Información, Asesoramiento y Tramitación de estas ayudas, puesto en marcha por la sociedad municipal durante este periodo. Para la Teniente de Alcaldesa, este programa ha supuesto una buena oportunidad para muchas familias jerezanas de ver reducida la renta mensual de su vivienda, con importantes beneficios como el otorgamiento de subvenciones de hasta un 75% de la renta mensual y novedades destacadas este año como que las ayudas pueden alcanzar un tiempo de hasta 36 meses si se mantienen los requisitos establecidos en la convocatoria durante este periodo. También ha sido novedad este año que las subvenciones contempladas han sido mediante concurrencia no competitiva, lo que ha permitido resolverlas sobre la marcha una vez tramitadas. El programa Alquila 2018 ha destinado a familias con ingresos limitados que han podido beneficiarse de subvenciones de un 40%, los mayores de 65 años han obtenido el 50% y en casos de familias en situación de especial vulnerabilidad el 75%, siempre que la hayan acreditado mediante informe de servicios sociales. Asimismo, se ha podido beneficiar menores de 35 años con ayudas de un 50%. Cambiamos de asunto para comentarles también que el aeropuerto de Jerez creció más de un 8% en 2018 y cerró el mejor año de la última década al sumar cerca de 1.134.000 pasajeros. Esta subida obedeció en buena medida al aumento del tráfico nacional y al dinamismo del foráneo. El aeropuerto de Jerez terminó 2018 con cerca de 1.134.000 pasajeros, lo que supone una subida de más de 8 puntos en relación con el año anterior y su mejor registro desde el año 2008. Esto obedeció, según AENA, al significativo ritmo de crecimiento del tráfico nacional, pero también al dinamismo que mantuvo el foráneo. Más de 552.000 viajeros lo hicieron con origen o destino español, lo que supone un crecimiento del 16%, mientras que unos 575.000 optaron por operaciones con el extranjero, es decir, un 1,5% más. En relación con el tráfico internacional, Alemania y Reino Unido fueron, en términos absolutos, los mercados con más demanda, seguidos de Bélgica y Suiza. Por ritmo de crecimiento, destacó el tirón de Luxemburgo, con un repunte del 10% en los pasajeros que viajaron desde o hacia ese país. Las estadísticas de diciembre contribuyeron a que el balance anual de tráfico en el aeropuerto de Jerez fuera positivo. Concretamente, la cifra de usuarios ascendió el mes pasado a 49.028, un 9,3% más que en la misma fecha de 2017. Continuamos con este tiempo de información y también les comentamos que, en virtud del convenio con el Colegio de Arquitectos de Cádiz, el Ayuntamiento de Jerez ha organizado para este primer mes del año un ciclo con la intención de acercar la arquitectura y su mundo a la sociedad. Comenzó este viernes abordando los pueblos de colonización de la mano de Ricardo López. Igualmente, otro eje de estas jornadas son las visitas patrimoniales que también se iniciaron este pasado viernes con las casas y palacios de Intramuros, gracias a los conocimientos de Manuel Antonio Barea, licenciado, ya saben todos ustedes, en Historia. Bueno, pues ya no visitaron la pasada semana en este programa, y es que la Asociación de Teatro Aliados del Arte y el Ayuntamiento han colaborado en la puesta en escena del montaje teatral con escenas de expresión corporal y baile. Un casting peliculero, escrita y dirigida por Verónica Azul y Antonio León. La representación de este espectáculo tuvo lugar el viernes en la Sala Paul, dentro de una gira provincial que se ha organizado coincidiendo con el primer aniversario de la Asociación de Teatro Aliados del Arte. Dicha entidad va a llevar a la obra por distintas localidades durante los meses de enero, febrero y marzo, con el objetivo de reunir donativos para un nuevo proyecto musical orientado a recaudar beneficios para colaborar con colectivos. Finalizamos, como siempre, nuestro tiempo de información en el programa de Robert, haciendo referencia o hablándoles de deporte. El fin de semana no fue positivo para los equipos jerezanos masculinos de fútbol. El único que ganó en Primera Andaluza y Tercera División fue el Jerez Deportivo Fútbol Club, tras golear 1-4 en Lepe. Al San Roque, el Jerez Club Deportivo perdió con polémica antes, ante el Betis Deportivo, al anularle un gol en el descuento. El Jerez Club Deportivo perdió 2-3 en la granja ante el Betis Deportivo, en un partido que pudo empatar en el descuento, si el colegiado no hubiese anulado un gol a David Narváez. No fue así, y al final la afición se enfadó mucho con el Trencilla, y hubo que suspenderse durante varios minutos él mismo por insultos desde la grada al Linier. Por cierto, que el autobús del equipo visitante acabó con una luna rota. En lo puramente deportivo, los de Nene Montero estuvieron a punto de remontar un 0-3 en contra, pero no pudo ser, y han roto su buena racha de 8 jornadas sin perder. Lo mejor es que continúan todavía 8 puntos del descenso. El Jerez Deportivo Fútbol Club, que suma 14 semanas sin perder, goleó 1-4 al San Roque de Lepe en la 24ª jornada en el grupo décimo de Tercera. A pesar de ello, los de Masegosas siguen a 5 puntos del play-off de ascenso. El colista Guadalcacín perdió por la mínima en Utrera, dando una muy buena imagen, pero se mantiene muy lejos, a 20 puntos de la salvación. El regreso tras el parón navideño en Primera Andaluza se saldó sin triunfos para los nuestros. En su visita a Obrique, el Jerez Industrial empató a 4 en un partido muy loco. El punto logrado sirve a los de Paco Cala para quedarse a 2 del play-off de ascenso. El torno, por su parte, perdió por la mínima en Trebujena en un choque en el que plantó cara al actual líder del grupo. ¡Gracias! Comenzamos. Comenzamos. Buenos días. Vamos a empezar por el cuello. Primero para arriba, respirando. Para abajo, echame al aire. 1, 2, 3, y 4. Muy bien, para los lados, a la derecha. 1, a la izquierda. 1, 2, 3, y 4. Muy bien, vamos a acercar la oreja al hombro con cuidado de no levantar los hombros. Empezamos primero con la oreja izquierda, al hombro, 1, a la derecha, 2, 1, 2, 1, y 2. Muy bien, vamos a levantar los hombros, primero el derecho y después el izquierdo. Arriba el derecho, 1, el izquierdo, 2, 1, 2, 1, 2, 1, y 2. Muy bien, vamos a subir los hombros y vamos a ir rotando primero hacia detrás. Subimos los hombros y atrás. 1, 2, 3, 4, 1, y 2. Muy bien, lo mismo, pero ahora hacia adelante. Atención. 1, 2, 3, 4, 1, y 2. Muy bien, vamos a levantar la mano derecha. Vamos a abrir y cerrar la mano. Fuerte. 1, 2, extendemos fuerte los brazos. 1, 3, 4, 1, y 2. Muy bien, la mano izquierda la levantamos, abrimos las manos, extendiendo los dedos. 1, 2, 3, 4, 1, y 2. Muy bien, vamos a poner las dos manos cerradas y vamos girando las muñecas. 1, 2, 3, 4, 1, y 2. Para el otro lado, cambiamos. 1, 2, 3, 4, 1, y 2. Muy bien, vamos a abrir las dos manos con los dedos separados. Separamos los brazos y vamos extendiendo y enganchando los dedos. 1, 2, 3, 4, 1, y 2. Muy bien, vamos a dejar las manos enganchadas por los dedos y las vamos a acercar al pecho. Damos la vuelta y estiramos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, y 4. Muy bien, respiramos. Vamos, vamos a calentar un poquito los codos despacio. Primero hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 1, y 2. Muy bien, ahora para atrás. 1, 2, 3, 4, 1, y 2. Muy bien, respiramos. Bien, vamos a extender la pierna derecha. Vamos a mover los tobillos. Primero hacia un lado. 1, 2, 3, 4, 1, y 2. Para el otro lado. 1, 2, 3, 4, 1, y 2. Muy bien, extendemos la pierna izquierda. Vamos dándole al tobillo. Primero para un lado. 1, 2, 3, 4, 1, y 2. Muy bien, respiramos. Bien, vamos a separar las piernas y los brazos en diagonal. Vamos juntándolos y poniendo los brazos cruzados en distintas. La mano derecha en la rodilla izquierda. La mano izquierda en la rodilla derecha. Lo hacemos, despacio. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, y 4. Muy bien, respiramos. Vale. Vamos a coger el mazo y vamos a ir dándole vuertecita al pulsero. Al pulsero grande. Al pulsero grande. 1, 2, 3, 4, 1, y 2. Muy bien. Ahora al contrario. 1, 2, 3, 4, 1, y 2. Muy bien. Vamos a seguir, pero vamos a cambiar ahora a remo. Vamos a ir remando, poniendo la pierna izquierda debajo del asiento y girando hacia la izquierda. Hacemos como si remáramos. Atento. Y miramos la mano. 1, siguiendo la mirada. 1, 2, 3, 4, 1, y 2. Muy bien. Ahora para el lado derecho. Miramos. 1, 2, 3, 4, 1, y 2. Muy bien. Respiramos. Vamos a extender los brazos. Vamos a ir levantando la pierna de la mano del hombro que toca. La parte derecha primero. 1, la izquierda. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, y 2. Muy bien. Respiramos. Extendemos los brazos y ponemos las dos manos con los dedos tocando los hombros. Y extendemos al mismo tiempo las dos piernas. Respiramos. 1, 2, 3, 4, 1, y 2. Muy bien. Respiramos. Vamos a poner las dos manitas juntas y vamos a hacer como si nadáramos. Y vamos a ir con la pierna flexionada levantando la rodilla. Cada vez una. Empezando por la derecha. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, y 4. Muy bien. Respiramos. De acuerdo. Vamos a extender las dos piernas y los dos brazos. Y vamos a ir abriendo y cerrando. Atención. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Muy bien. Para terminar, vamos a volar un poquito. De acuerdo. Extendemos los brazos, extendemos las piernas y vamos allá. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, y 4. Muy bien. Esperemos que este vuelo haya sido de su satisfacción y hayamos aterrizado en condiciones. Hasta el próximo día. Buenos días. Bueno. Buenos días. Pero montones de veces, Javier, me pillan a mí riéndome. Sí, que es verdad. Montones de veces. Señal de que se está a gusto, ¿no? De que estamos aquí en un buen ambiente. Claro. Y tú, como nos han pillado riéndonos a los dos, ¿eh? Sí, sí. Él no ha esperado que yo le dé los buenos días. Ha dicho directamente, buenos días. Una situación un poco embarazosa, pero... ¿Embarazosa y comprometida? Sí, sí. Que no lo vamos a explicar. Pero lo hemos solucionado rápido. Sí, sí, sí. De momento, cuando yo te he dicho, Javier, he dicho, quieto. Levántate. Bueno, pues hoy es martes y, como saben todos ustedes, este día de la semana nos llega hasta el programa de Robert, de la mano del restaurante Calamar, nuestro buen chef y cocinero. ¿Qué es chef o cocinero? Bueno, chef, de toda la vida de Dios, las cocinas han sido muy jerárquicas. El cocinero es el profesional que trabaja en la cocina y chef suele ser, digamos, la cúspide de esa pirámide jerárquica. Ah, pues entonces tú eres el chef. Bueno, en mi caso, cuando somos tres en la cocina, pues bueno... Tú serías el chef. O sea, es... Espérate un momento. Dices que jerárquicamente hablando, el chef es lo máximo, el máximo responsable. Correcto. Vale. Entonces aquí en el programa el chef sería yo. Efectivamente. Chef Roberto. Robert. Tú eres el que manda aquí. Robert, Robert. Si no... Robert. Tú no lees como... ¿Tú aún no sabes cómo le llamo? Chef Robert, sí. Yo sé por qué he dicho Roberto, yo sé, me ha salido. El primer hombre es el robot de cocina. Sí, es verdad, sí, es verdad. Chef Robert. Oye... Lo tritura todo. Y además te voy a decir una cosa, que es que lo trituro todo. Todo, anda. Aba. Aba. Dime, dime. Te acabas de enterar de lo que hemos dicho, ¿no? Sí, sí. Que el chef de este programa es el MOA. Claro. Con que... Y punto. Con que... Tú... Y tú... Y tú... Y tú... Mmm. Y no, nosotros no vamos a querer, somos los gerencias de la empresa. Bueno, fíjate Javier, que hoy el comentario que te he hecho antes es totalmente cierto. O sea, yo cuando veo las acelgas, me encanta, las veo así y como que me da vida. Me pasa como con los tomates. Yo no te lo he comentado nunca. Sí. Yo veo una caja de tomates y soy feliz. Hombre, es alegre, alegre. ¿Verdad que sí? El colorido que tiene, el brillo, la forma que tiene. Me encanta. Pero luego las acelgas cocinadas, no sé yo. Bueno, muchas veces también depende de cómo se preparen, ¿no? O sea, quiere decir, la acelga es una verdura que a lo mejor no es atractiva para mucha gente, pero luego tiene un sabor y unas cualidades que la verdad, pues... Claro, y también te he comentado. Es que yo recuerdo que cuando pequeño, mi madre me ponía los garbanzos con acelgas y yo los detestaba. Es que lo detestaba ese plato. Y claro, me lo tenía que comer a la fuerza. Claro. Por eso hoy veo yo carvazo con acelgas y salgo corriendo y no miro para detrás. Bueno, yo te lo había preparado de una manera que a lo mejor, a lo mejor te gustan. Vamos a hacer un ragut de verduras. Un ragut de verduras es como una especie de estofado. Bien. Como una especie de guiso. Vamos a continuar con la línea de ahora, con el frío que hace de poner platos calientes. ¿Vale? Entonces, mira, lo vamos a hacer la siguiente manera. Primero vamos a calentar un poquito de fumete pescado. Bien. Que yo he hecho previamente. ¿Vale? No vamos a hacer más. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Mira, vamos a coger la acelga y le vamos a quitar las hojitas. Es que tiene una pinta increíble la acelga. Efectivamente. Y fresquita y todo. Con esto va a haber más que suficiente. Y luego el tallo, porque el tallo lo vamos a aprovechar para el ragut. Me he traído verduras frescas. He traído guisantes. He traído habas. ¿Eh? Y como veis, no la ha traído de lata ni de conserva. No, no, natural. Porque esto ya los niños de hoy día es que no lo conocen. Eso no lo conocen, es cierto. Los guisantes, miren, entonces, no. Esto es el guisante con su vaina y esta es la haba. Oye, por cierto, otra duda que yo siempre he tenido. Dime. Y que nadie me la ha aclarado. A ver si tú puedes. Sí. ¿Qué diferencia hay entre el guisante y el chícharo? ¿O es lo mismo? Para mí, esto es uno, para el que tiene familia como yo de Sevilla, familia política, esto es una discusión sin final. No me digas. Claro, porque en Sevilla los chícharos para ellos es la habichuela, la habichuela blanca. ¿Ah, sí? Claro, los sevillanos le llaman chícharos a las habichuelas. Esos son chícharos. Entonces, cuando yo muchas veces haga con mis suegras, va a hacer unos chícharos, ¡ay, qué rico! Y me ya... No, esto no son chícharos. ¡Ey! Para que... Te ha reposado el cibre de pescado. ¿Qué no? ¿No se puede uno entretener con la charla? Y aquí en la tele es que hay que charlar, por lo tanto. Mira, ya está recogido esto. ¿Listo? Listo. Vamos a apagar y ahora seguimos hablando. Mira, entonces, los sevillanos entienden por chícharos a la habichuela blanca. Chícharos no es ni más ni menos que la nominación que hacen los jerezanos al guisante. ¿El guisante? Igual que le decimos alcocil. Yo creo... Hombre, yo etimológicamente hablando no sé de cuál es su origen ni el por qué tal, pero sí entiendo que a lo mejor por muchas veces tiene un origen árabe, ¿no? El alcocil puede ser el origen árabe de lo que es la alcachofa. La alcachofa también. Efectivamente, ¿no? Mira, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a coger la hojita de la celga. ¡Qué rápido se ha hecho, ¿no? Sí, porque lo que quiero es que se escalde y lo quiero que pierda color. Cuanto más cozamos la celga, más propiedades va a perder. ¿Vale? Entonces yo voy a coger la celga, vamos a trabajar aquí sobre limpio, vamos a coger un trapito y la voy a triturar con el fumet. Bien, el fumet de pescado, que ahí es donde hemos cocido, digamos, la celga. Correcto. Perfecto. Vamos a poner esto aquí, porque lo primero que voy a hacer es limpiar el fuego eléctrico. Hombre, que eso es una cosa muy importante también en la cocina. La limpieza, ¿no? Sobre todo. Hombre, es trabajar sobre limpio. Siempre. Aquí que estamos en la tele, imagínate. Perfecto. Más de uno estará diciendo el torpeste. ¿Quién? Más de uno estará diciendo el torpeste. No, hombre, eso le pasa a cualquiera, te quiero decir. Hombre. A ver, más, más... El mejor escribano ha hecho un problema. No, y aún más tenidme a mi al lado. Claro, que me distrae, que me distrae. Claro, de hablarte y distraerte. Y es que en la tele no nos podemos quedar callados, porque los momentos de silencio se hacen eternos. Mira, como veis, he cogido la acelga, voy a limpiar la olla, porque vamos a seguir trabajando en la misma olla. No vamos a ensuciar 18 cacharros, porque tampoco... No, 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 no. Porque además, a ver, que tampoco vamos a poner distintos sabores. Mira, la hoja de la acelga, que tú decías, es que a mí no me gusta. Mira, trituradita. Te la vas a comer y no la vas a notar. Oye, y además, Javier, me encanta el color, ¿eh? Claro, porque lo interesante del ragout este es el color que tiene. Que tiene un color... Precioso, además. Mira, no sé si el ruido nos va a permitir. Vamos a echar un poquito de aceite. Y vamos a seguir trabajando. Ajete, un ajete tierno. Mucha verdura, ¿verdad? Mucha verdurita. Mucha verdura. Que además, ahora en la época de la verdurita esta, ¿por qué? Porque venimos de unas navidades harto de turrones. Atiborrado. Atiborrado, harto de carne, harto de marisco. Pues vamos a depurar un poquito el organismo, ¿no? Oye, ¿tú eres a la hora de cocinar, Javier, más de pescado o de carne? Hombre, a mí me gusta más el pescado. El pescado. Y concretamente, bueno, en el calamar, pues trabajamos sobre todo el pescado. ¿Por qué? Porque trabajamos en una cocina de mercado y obviamente en la cocina de mercado, pues destaca mucho el pescado fresco. Yo siempre me quedo flipado con esta. Esto es una mini cocina lo que tú traes aquí. Bueno, esto es... Y lo rápido que calienta. Madre mía. Hemos rehogado los sajetes y vamos a echar el caldito. ¿Vale? Caldito de la ceca. ¡Qué buena pinta! Mira qué colorido tiene. El color es impresionante, ¿eh? El verde. Es diferente. Vamos a seguir montando esto por aquí. ¿Qué le vamos a echar? Mira, como he dicho antes. Los guisantes. ¿Eh? Mira, demuestro que no estamos hablando de guisantes en conserva. Pues te le digo una cosa, Javier. Y te voy a decir una cosa. Come un guisante. ¿Cómo está este guisante? ¿Pero cómo? Sí, cómetelo. ¿Crudo? Crudo. ¡Qué dulce! ¡Qué dulce! ¡Qué rico! Parece un caramelo. ¡Madre mía! ¡Qué rico! No es un caramelo. Mira, las habas. ¿En serio? Oye, las habas, no tiran las vainas. Las vainas... ¿Las vainas qué? ¿La cáscara? La vaina, la cáscara. Sí, la cuece. Y luego la sofrís con un poquito de ajito, te haces un revuelto que está de escándalo. Madre mía. Oye, lo digo en serio. No he probado un guisante tan rico, tan dulce como este. Con lo de guisantes y habas que yo he pelado en casa con mi madre. Te voy a dar algo malo, Roberto. A verdad, de verdad. Mira, ¿qué le vamos a echar también? Le vamos a echar un poquito de tocino de jamón ibérico. ¿Por qué? Porque yo quiero que coja un poquito de sabor. Ese sabor que siempre hemos hablado otras veces, sabor umami. Que es buenísimo. Que se queda un poquito aquí, que es muy persistente. ¿Vale? Mira, otra verdurita magnífica. La alcachofa. O la alcaucil. De ella solamente vamos a coger el corazón. ¿Vale? Mira, Javier. Yo, como he dicho anteriormente, en casa nos poníamos con mi madre a pelar los alcachofales, el haba, los chícharos. Y yo recuerdo cuando terminábamos de pelar el alcachofil, que le quitábamos todas las hojitas, los dedos negros. Se los ponían. Mira, yo porque solamente voy a pelar un alcachofil, pero cuando en una cocina... Espérate, espérate. Espérate, no. Y yo recuerdo... Ah, claro, no. Sí, las hojitas... Nos comíamos esta base. Claro. Es que esto, si no la limpias bien... Mira, como yo la he dejado... ¡Qué rico! ...como yo he dejado el corazón. Prácticamente limpio. Si no la limpias bien, estas hojitas... Bueno, hay gente que le gusta comerlas y tal. Bueno, en este caso, como yo quiero que el plato sea más... Como yo denomino, limpio, ¿no? Pues lo que he hecho ha sido limpiar lo máximo posible. Y la voy a cortar en torno chiquitito. Lo suyo sería dejarla entera. Pero, ¿por qué lo corto? Porque, obviamente, aquí nos disponemos de... Ah, para que se cueza perfectamente. Para que se cueza antes, la ponemos así. ¿Vale? Perfecto. Y ya lo único que nos quedaría... Mira, le vamos a agregar un poquito más de fumé para que no se nos seque. Ahí está. A ver si, en definitiva, yo creo que la verdura en la hortaliza es atractiva, quiero decir. Claro. Mucha gente dice, a mí es que no me gusta la verdura, pero hay que saber cocinarla también. Hombre, claro que sí. Mira, la penca de la celga. ¿Esta es? Esta es. Mira, la troceamos. Y cogemos la penquita, que no la vas a notar. Tú ahí la celga, vas a tomar la celga, pero no la vas a notar. ¿Cómo huele? ¡Qué maravilloso! Vale. Yo creo que el olor se lo ha dado el tocinito que le hemos puesto, ¿no? Comer. El tocino, ya te digo que es el levaldo. Le echamos su sal, el colorido que tiene. Y esto, en teoría, pues debería de cocer, pues, 10 minutos, 5 o 10 minutos, antes de echar la merluza. Volvemos a lo de siempre. No disponemos de tiempo. Tú tienes muchísimos invitados ahí en la puerta, ya esperando, deseando que el cocinero acabe. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a echar la merluza y vamos a terminarla de hacer. Mientras se termina la merluza, vamos a hablar de lo humano y lo divino. Eso es. Va a ser cuestión de 3 minutos. ¿Y qué nos vamos a tomar? Nos vamos a tomar un rango de verdura con la verdura al dente. Ah, perfecto. En realidad, yo tengo que decir una cosa. A mí es como me gusta la verdura. Sí, efectivamente. No me gusta muy hecha. Hay gente que le gusta más, que es más delicada de estómago, porque obviamente la verdura, si te la tomas poco hecha, pues es un poquito más indigesta de lo normal. Pero en este caso, verás qué rica. Mira. Vamos a ver. No, cómo huele, madre mía. A la merluza le echamos sal. Mira el colorido que tiene. No, es que el colorido es impresionante. Oye, que yo no me imaginaba que una vez que la acelga con el fumet pescado se triturara, quedaría ese color. ¿Ves? Y te estás comiendo la acelga, ¿eh? Te estás comiendo. Tiene un buen color, buena pinta, no te está desagradando. Porque muchas veces la acelga sí que es verdad que estás comiendo hierba. Es que realmente hay una hierba. Se te queda muchas veces cara de vaca, ¿no? De comer acelga. Pero en este caso, mira, vas a tomar el sabor de la acelga, ¿eh? Y estupendo. Y sobre todo estamos hablando de unas verduras que en esta temporada, pues están en su punto. Tu álgido, ¿no? El calcino, la alcachofa. Totalmente fresca. El guisante, el haba, el ajeito eterno. ¿Vale? Bueno, es lo que yo decía anteriormente. Y para aquellas personas que no sean mucho de verduras ni de hortalizas, pues a la hora de cocinarlas se disfrazan. Se disfrazan un poco y que quedan riquísimas. A mí me gusta este plato. Además, es un plato que llevo todos los fines de semana que no sabía qué hacer hoy. No sabía. Quería hacer algo caliente, alguna sopa, porque es lo que está pidiendo el cuerpo ahora mismo. Y investigando, tal, leyendo, porque los cocineros lo leemos, ¿eh? Parece que no, pero leemos y bastante. Hombre, totalmente, de acuerdo. Es que tiene que ser así. Y vi este, un plato parecido, un chef catalán, Santi Santa María, que ya, vamos, que él dejó su legado aquí en el nuevo restaurante que hay en Altillo. Un plato parecido, ¿no? No era similar. Lo que pasa es que, claro, a mí me gusta añadirle aquí, le quito esto porque no me interesa. Total, que más o menos hice este plato. Y creo que es un plato que voy a mantener como sugerencia esta semana. Ah, fantástico. ¿Vale? ¿Fantástico? Porque creo que es atractivo, ¿no? Javier, ¿tú cómo llevas el frío? El frío lo llevo mejor que el calor. ¿En serio? Mejor que el calor. Pero, de verdad, dime dos razones por las que te gusta el frío. Yo todavía le gusta que se está en casa con tu pijamita, tu calentado, pues... Pero yo, el día en que te lo han metido en casa, ¿eh? ¿Sabes qué pasa también? Que yo trabajo en una cocina y en una cocina siempre hace calor. Entonces ahí el frío no afecta tanto. ¿Por eso tú tampoco quieres el verano ni la playa? Yo, aquí en el plató, no, a mí la playa me encanta. Es algo que me apasiona. Lo que no me gusta, por ejemplo, es el calor estando en la calle. O cuando a lo mejor tienes un acontecimiento que tienes que ir medianamente bien vestido, con calor. Hombre, adentro. Odio una boda en verano, la odio. Pues sí, hombre, yo tampoco quiero los 40 grados, evidentemente. Pero una temperatura primaveral. ¿Soportable? Sí, primaveral. O sea, que tú puedes ir por la calle tranquilamente y cómodo y digas qué calor tengo y estoy sudando. A mí lo que más me gusta es la primavera, porque es la luz, el colorido. Pues la primavera... Te voy a decir una cosa, Adiós. La sangre altera. Las carnes al sol, como tú dices, ¿no? Las carnecitas al aire. Al aire, al aire. Al aire, al aire. Que eso es buenísimo. ¿No te gusta tener las carnecitas al aire? Me encanta, me encanta. Sobre todo los que tenemos un cuerpo verde. Hombre, una cosa es que tú veas las carnecitas al aire y otra cosa es que tú te expongas también. Efectivamente. Tú no te expones, ¿no? Tú no te expones. De vez en cuando, mira. Ya lo hablábamos el año pasado. ¿Ah, sí? Y te sorprendía, pero de vez en cuando sí. Tú te expones. Hombre, caro. Pero en plan integral. Y bañarte en el mar. ¿Pero tú dónde vas? ¿Para qué? Pero acuérdate que el año pasado lo he comentado y al final no nos vimos ninguna vez, ¿verdad? Es verdad, es verdad. Es verdad. Bueno, pues, maravillosa esta sopa, ¿eh? Mira, mira qué pinta. ¿Qué pinta el pescado también? ¿Ves? Y ahora coge. ¡Qué rico! Mira, la sopita. Con las verduras, al dente. Con buen colorido. Esto para el almuerzo de la cena. Claro. ¿No? El jamón no lo ponemos. Esto, imagínate. Pero mira, sobre todo. Y cómo huele, madre mía. Porque en realidad, lo que hemos dicho anteriormente, el principal ingrediente que dé olor, en este caso es el tocinito y el pescado también. Efectivamente. Pero bueno, los protagonistas aquí, nada más que hay que ver el plato, ¿qué es lo que? Las verduras. Las verduras. El colorido que tiene, las verduras, al dente, que las vamos a masticar y va a dar ese pequeño crujido, ese dulzor del guisante. El guisante maravilloso. El haba, una habita tierna, que si la queremos aún más tierna, se le puede quitar también un poquito la cara. Pero en este caso he comprado unas habas que yo las he probado y están bastante tiernas y luego la alcaucir, que para mí es la verdura más rica que existe. ¿Tú eres de verduras? ¿Te gusta la verdura? Me encanta. ¿Qué tipo de verduras? Pues, precisamente, la verdura de invierno es de las que más me gusta. O sea, estas verduras que vemos en el plato son quizás las verduras, junto con las pinacas, que más me gustan. Oye, que a mí un buen puchero con verduritas me encanta también, ¿eh? A ver, a ver, sí. Su puerro. ¿Qué más? Puchero, zanahoria, zuapio, en fin, lo típico, ¿no? Un abo, el puerro, todo eso se le puede. Todo eso. Bueno, pues... ¿Le estás haciendo sueños a tu compi o qué? No, a Willy, a Willy. A Willy, a mí le encanta la verdura, ¿eh? Sí, le encanta. ¿No ve la cara que tiene? Sí. De verdulero. ¿Tú por qué no lo has visto cuando he llegado, Javier? Y mi socio me ha pegado un cárcel hasta allá atrás dormido, ¿eh? Eso digo yo, ¿qué le pasa a tu socio? Lo vamos a tener que sentar aquí en el sofá, para que esté un poco más distraído, ¿no? Se acuesta, se acuesta. Es que es martes, tal. Hoy hemos hecho, de la mano de Javier Calatayud, y presente siempre en este espacio de televisión, el restaurante Calamar. ¿Restaurante Calamar? ¿Tú no estás pendiente de lo que estoy diciendo? La verdad es que ahora he estado despista. Claro. Hemos dicho, he dicho, hoy hemos hecho... Hoy hemos hecho un ragut de verduras, de temporada, con lomitos de merluza. Riquísimo. Por cierto, Javier, ¿tú eres consciente de lo famoso que te estás haciendo? No, la verdad es que no, no... ¿No te lo dicen a ti, que te ven en la tele? Hombre, los amigos, los conocidos, si me ven. Algún que otro cliente llega al restaurante. Oye, pues estás más delgajito que es como se te ve en la tele, ¿no? Qué coraje da eso, ¿verdad? Me ve la gente más gorda en la tele. Es que no sé lo que pasa con las cámaras. Yo en realidad no estoy tan gordo. Que lo sepan, que lo sepan las mujeres, que no estoy tan gordo. ¿Cómo? Que no estoy tan gordo, que esto es en la cámara. En la cámara. Pues en la cámara te voy a decir una cosa, a ver, en serio. Porque nos echa encima seis kilos, por lo menos, ¿eh? Sí, por lo menos. Por lo menos. Yo salgo con la cara redonda como una luna llena. Cuando realmente no. No la tengo. Una cara más perfilada que otra cosa. Yo soy de cara fiel. Pues menos mal, voy a decir una cosa para terminar. Menos mal. Menos mal. Menos mal que en pantalla no sale José María Vá. Porque José María Vá tiene la cara como un bolso doblado. Tú imagínate. Yo también te quiero. Hace que pone la panorámica, ¿eh? Perdona, que estábamos hablando de mi cara. Sí, es un bolso doblado, pero es de Gucci. Ay, ay, ay. Siempre. Eso siempre lo de Chanel. Que yo he dicho lo de mi cara, que la tele sale muy redonda. Y he escuchado que tú has hecho por ahí. No, he sido Roberto. Yo no he sido. Bueno, pues entonces, Roberto, pues mira, mejor de la cara de Roberto no hablamos. Déjalo. Está la goza aquí. Corramos un tupido. Corramos un tupido, pero. Javier Calatayud, muchas gracias. Gracias siempre a vosotros. Nos vemos que una de las cuestiones o de los comentarios que me han hecho, precisamente este fin de semana, me han dicho, ¿no te lo pasas tú bien con el Calata? Digo, hombre, pues la verdad que sí. Que aporta mucho al programa. Eso, esa es la intención, ¿no? Que disfrutemos y nos lo pasemos bien aquí, ¿no? Exactamente. Y que lo hagamos pasar también a los espectadores. Mira, un primer plano de tu nombre. Mira, qué bonito. Qué maravilla. Y mi calama de mi arma que me quita el sueño. Mi calama de tu sentimiento. Muchas gracias, Javier. Gracias a vosotros. Nos vemos el martes que viene. Y a todos ustedes, bueno, pues les veo en tan solo un par de minutos. El tiempo de hacer nada. Un repasito con los camarates y volvemos de inmediato en el programa de Robert. Hasta ahora. Un repasito con los camaradas. Un repasito con los camaradas. Un repasito con los camaradas. Un repasito con los camaradas.